¡Un aplauso para recibir a Dami Miedo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dami se la come! Devolver la billetera, dice uno. Bravo Colón, vos sabés que me mufas. Me mufas, me mufas. Bueno, Dami, bienvenido nuevamente. ¿Cómo andás? Acá estoy. Una monedita, por favor. A voluntad, viste, nosotros venimos a los argentinos, limpiamos los vidrios y decían, a voluntad, a lo que ustedes quieran dar. Ahora, van a Buenos Aires, no conocen un puto centro cultural, todo Pharmacity. Es bueno. Como decía mi mamá, mirá que ya va a volver a dormir. Estamos dulces allá lo que pasa. Hacen bien, hacen bien. Está bueno, está bueno. Ojalá que... Y disfrútenlo. ¿Y qué te pasa cuando venís vos acá? Carísimo. Yo, yo... Ah, por la... Por eso... ¿Cómo? Yo ando bien, yo soy de Mirachi. No pagás. Yo te hicimos una moneda. No pagás. Pero, pero bueno, yo sigo laburando y seguimos laburando y qué sé yo. Pero... Y ahora hay una... Hacés el cambio, es mucho lo que pasa. ¿Eh? Si hacés la cuenta de cambio... ¡Oh! Ni, ni, te cremoso. Con arena. Con arena en la punta. Sí, así. Así se siente. Caramba. Así. Caramba. No dije nada, ¿eh? No dije nada. No. Eso es poesía. Es que no... Galeano. No se entendió. Libera tu imaginación. Ahí está. Claro. Las venas abiertas. Rafa. Nadie, contanos de esta obra que estás presentando. Ya presentaste. Mirá con las ganas. No, me voy a la mierda. En serio. No. ¿Verdad? Así, mirá. No, no. Así, así. No, no. No, no. Así, mirá. Nadie, contá esa cosa que estás haciendo vos. Esa que vienen todos para acá. Poner un poco de onda. Mirá que vas a ir allá. Vas a ir allá y te voy a mandar a comer a cualquier lado. No seas así. No viste la onda que le puso. Le puso a usted a la onda. ¿Qué viniste a hacer ahora? No, mentira. Yo estoy de acuerdo contigo. Qué maldad. Interpreté lo mismo que vos. No, quería salir del tema. La autopercepción que estoy teniendo. No, no quise salir. La autopercepción. ¿Cómo me percibo? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo te percibís? Vine a hacer una obra de teatro. Qué malo. Qué maldad. Vine a hacer una obra de teatro en el solito. Sí, después voy al sodre. No, vengo al metro a hacer la boludez que vengo hace siempre. Con mucha onda, con muchas ganas, como ustedes se lo merecen. Para hacer reír, para hacer pasar un buen momento. ¿Hay que hacer magia para hacer reír en este momento o no? No, a mí me sale. A mí me sale. Lo hago bien, con mucha responsabilidad, con muchas ganas, contando los monólogos que cuento, las anécdotas que cuento. La gente se ríe, se divierte, pasa un momento lindo, nostálgico, después se va como una pizza, habla del tema y la pasamos bien. Cuento historias que todos saben. Tu papá, tu mamá, tu tía. Vos, por una cuestión etaria, la viviste de refilón. Pero siempre, seguramente, tanto los pueblos de ustedes como el mío, y sobre todo dividido por Río Uruguay, sabemos de las mismas historias. Y nos siguen divirtiendo las mismas cosas, ¿no? Por más que cambió el mundo y hay, bueno, hay algunas cosas que parecen políticamente incorrectas. El mundo no sabe lo que se pierde. ¿Qué saben los noruegos? ¿Qué saben los noruegos lo que es un carnaval, no? Este, así que, bien, 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 lindo, lindo, eso es garantía de que pasan un buen momento. Y listo. No, no hay, no hay mucho para decir. Mucho rebusque. Hablando de carnaval, ¿estuviste a punto de salir en carnaval acá? Me lo ofrecieron cien veces. ¿Y? De las mejores murgas, los tipos más poderosos que te puedas imaginar. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y no te animaste? ¿No? ¿Yo no me animé? No, me parece una falta de respeto. ¿Por qué? Porque no, es algo que para ustedes es muy serio y para nosotros y yo venir acá a tocar de oído, a llevarme una plata que un murguero se la tardaría dos años en conseguirla, no me pareció correcto. No me parece, yo no tengo necesidad. No, pero también para el público sería también una oportunidad y estaría... Y bueno, a lo mejor podrían invitarme, vengo, hago la morisqueta, no vengo a enseñar a enseñar dos meses antes y hacer todo eso porque si no eso ya es un costo. Pero a venir acá a boludear y sin llevarme un mango, sí, me voy, que me inviten en el hotel, inviten a comer un par de lugares lindos y ya está. Y me vengo con la chip y los chicos. Bueno. Pero eso sí, pero venir acá a trabajar, a competir y a prepararme para competir y hacer una apuesta como traer un jugador de otro lado para ganar un campeonato, eso no me parece injusto. ¿Estás entrando en un camino...? Ah, mirá cómo se puede. Escuchá. Dadi. Dadi, ¿qué venía a hacer? ¡Ay, no! ¡Qué van a estar conmigo, no puedo creer! Pará, Dadi, ¿estás entrando en un camino que te tiene cómodo o incómodo de hacer un periodístico en televisión? No, no hago un periodístico. Yo fui peronista toda la vida, tengo 66 años, empecé a militar desde el año 73, acompañé a Perón en el 74, cuando murió, después me alejé del peronismo porque no hubo peronismo, estuvo Menem, que fue un peronismo medio transante, vivimos el uno a uno, fue un momento mágico, a mí me fue bien, a los midiachinos fue bien, a los demás cerraron, cerraron fábricas, cerraron pymes, qué sé yo. Después vino Néstor y Cristina, a Néstor mucho no le daba bola porque yo me estaba separando y estaba metiendo toda la líbido, tenía quilombo, me explotaban bombas por todos lados y la conocí a Cristina y ahí me hice cristinista, pero básicamente peronista y después me ofrecieron hacer esta cosa de peronismo para todos y me gustó y la estoy haciendo, pero no soy un periodista político. No, no, está bien, no porque es partidario, o sea, es un periodístico partidario, o no. Y la nación más y lo que hace Feynman y más. No, 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 pero no lo estoy cuestionando, no lo estoy cuestionando, te lo estoy preguntando. Bueno, ¿sabes por qué te digo? Porque ellos son periodistas independientes. Bueno, permíteme decirte de este lado del charco que... Acá pasa lo mismo. ...cuesta mucho haber un periodismo independiente allá. ¿El qué? Porque todo el mundo está más o menos... No, que periodismo independiente existe, a ver, para dividir agua, existe el periodista que hizo la escuela de periodismo, que acá debe haber muchos y allá hay muchos, que van de la gráfica a la radio, de la radio tienen gozo, de acá tienen un cuentito, de acá tienen gozo, que alquilan, que la mujer trabaja y qué sé yo, y que son laburantes del periodismo contenidos por un sindicato que allá es bastante flojo. Y después están los operadores políticos que son periodistas que operan políticamente que son millonarios, que son millonarios. No sé cómo es acá, allá es así. Millonario acá. No, millonario no. Ah, bueno. No sos un operador político. No. No. No tengo necesidad. Primero que no tengo necesidad y segundo que lo hago... O sea, te divierte y tenés convicción en eso. Amor, yo... Yo... Ha sido todo para perder lo que he jugado. ¿Y si te identificaste con un peor? Todo, todo, todo para perder, todo para perder, pero siempre digo, es miserable la vida de un artista que se hace el estúpido y no, digamos, y no juega lo artístico para que cambie algo, para que se produzca algo. O sea, vos podés venir acá a la mañana y hacer este programa y le haces así de taquito. Ahora vamos a la cocina, hoy vamos al coci, hacemos este que te querés, que te querés. O podés venir a comprometerte en la mañana para cambiarle la vida, el estado de ánimo y para hacer algo más para el uruguayo. Las dos no están ni bien ni mal, pero me parece que te dijo la última. Con las dos cumplís con tu trabajo, pero con las dos sentís que hay un compromiso. Claro, pero con una me parece que no hay obligación, pero yo no, yo soy así. ¿Y esto lo sentís desde determinado momento de la vida? Que decís, está bueno ser comprometido con algo en la vida. Pero todo fue así, mirá, nosotros con los Midachi fuimos incorrectos en todo, en todo, de que fuimos a Mirta Legrana, en todo. Si vos querés contar la historia y querés buscar puntos de unión estéticos con mi vida y eso, vas a encontrar que hay una unidad estética en todo eso. En los Midachi, en Agrandadito no hice más de dos años, el Sodero no hice más de dos años, me aburro, no me quedo dormido y hago la plancha porque tengo un éxito. Cuando no me vio mal lo del amor, me fui para buscar amor. Si no me siento enamorado, no sigo por seguir. Era incorrecto volver a tener hijo a la edad mía y volví a tener hijo. Digo, me parece que cuando no hacés las cosas que sentí en las tripas, te podés atumorar y no tengo ganas de atumorarme, ya tuve pariente. Claro, pero tuviste esas opciones, quizás otros no lo tienen. Sabés que no sé, a vos te parece, tengo muchas amigas de la chipi que les cuesta mucho tener pareja. Y entonces dicen, eh, pero están esperando. A veces uno cierra el corazón, no, qué voy a hacer, que voy a ir a morir. Pero, viste, te volvé, a los vagos también les pasa lo mismo. Vagos de mi edad, vagos que están separados. El que no rompe y empieza a hacer, viste lo que empiezan a hacer, el amor de grande, son terribles. Eso, pero a veces hay que arriesgarse un poco y abrir el corazón para que la cosa ocurra. No, y salir de la zona de confort, salir de la zona de confort, ¿no? Totalmente, totalmente. Hacer la plancha está cómodo, pero a mí me aburre. A mí me aburre. Está bien, pero vos no sentís ahí también que este lugar que tomaste, lo tomás también en un momento de tu vida bastante especial, porque sos un tipo consagrado ya desde tu lugar artístico. Era más difícil hacerlo, seguramente, cuando recién estabas arrancando y cuando quizás todavía la gente no te conocía o no tenías un lugar en el medio artístico, ¿no? Sí, sí, pero lo hice ahora. Tampoco me parece que... Tampoco soy el Che Guevara, digo, no, 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 Madero. Capaz que tu militancia no estaba tan expuesta como ahora, porque sos más... Pero siempre... Sí, 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 puede ser. Pero, viste, yo veo, yo lo sigo a ustedes, veo mucho la televisión uruguaya a través de Instagram, que yo veo muchos argentinos que vienen acá y veo los reportajes que ustedes le hacen y cómo le preguntan y de qué manera se juegan y de qué manera se exponen. Sé cuándo estás rindiendo, cuándo no estás rindiendo, cuándo la cucaracha te va avisando, vamos al corte y todo eso. Yo me doy cuenta de eso porque trabajo esto hace mucho. Y hay muchos que no se exponen y que dicen... Más diplomáticos. ¿Y qué tal Argentina? Bien, yo creo que es un país rico, que tenemos la posibilidad de que si nos agarramos todo de la mano y miramos el futuro, dejamos el pasado atrás. Y yo no hago eso. Yo no hago eso. Y sí, debes molestar, debes hinchar, debes joder. Pero tampoco estoy para agradarle a todo el mundo, viste. ¿Tenés relación con Cristina? No. Bueno. ¿Quién no tiene relación con nadie? O con muy poquito. No, no, no. Cristina come sola, vive sola. No, no, no. Es un ente, una cosa así que es muy difícil de atravesar. Tampoco tengo ganas. Tampoco, viste, soy de las personas que molestan y que andan ahí, viste, haciendo lobby. El lobby a mí me hincha las pelotas, me da vergüenza sacarme una foto con Diego, pedir una foto a Messi, a Cristina. Uh, me da una vergüenza terrible. ¿Te da vergüenza? Sí, sí, molestar, pedir un favor, uff. No, no, no. ¿Y que te lo pidan a vos? ¿O la foto o el favor? No, yo no, yo sí, acá, ve acá, el muchacho que cuida los autos, no, 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 no me parece. Tampoco lo hago de bueno, porque no soy bueno, digo, devuelvo lo que me han dado, viste, no es tan fácil, no es tan difícil, digo. Por lo menos, sí, mínimo de simpatía, de cordialidad. Eh, sí, no cuesta mucho tampoco, ¿no? No es que te pide la vacuna contra el SIDA, eh, una boluda, una foto. Daddy, el otro día, Pichu Estraneo, actor uruguayo. Sí, un genio. De quien tenemos un orgullo grande. Sí. En su discurso, cuando ganó el Martín Fierro, habló de lo que es el humor en televisión. ¿Cuál es tu visión de hoy y del humor en la televisión? ¿Qué dijo, qué dijo Pichu? Yo no me acuerdo. ¿Estaba bien? Exactamente. ¿Estaba bien? Sí, estaba bien, estaba bien, estaba bien. Y bueno, Robo. Pero habló del humor en televisión, hizo referencia, claro. Le indicando un poco, ¿no? La importancia que tiene el humor para la gente en televisión y que existe. Sí, el Pichu es un tipo, bueno, yo lo conozco mucho y bueno, eh. Muy humilde. ¿Eh? Muy crack. Sí, es como es. Es como es, es así. No, no, yo conozco hace mucho, muchos, pero Pichu es así. Es así, es así para cantar, es así para boludear, es así en un asado, es así en misa, es así en todos lados. El humor en televisión ha desaparecido, primero porque ahora todos hacen humor, de alguna manera u otra. ¿Viste? El relator deportivo dice, te la comiste, picante Pereira, te la comiste, ¿a dónde fuiste? Ah, saliste anoche, eh. Antes no era así, el relator dice, la lleva por el costado derecho, en los programas televisivos de noticieros, todo dice, Santos, ¿le gusta esa chica que baja de la cadena? Sí, no, mucho sí, mucho no. Todo hacen chiste, Marcelo hace chiste, todo hacen chiste. Entonces, cupumor, hiperhumor, la tuerca, Olmedo, desapareció el humor en televisión. Pero hay programas, por ejemplo, acá en la tele tenemos La Culpa de Colón. Sí, La Culpa de Colón es un magazine donde cuatro humoristas se ponen a hablar de humor sobre diversos temas. No es un programa de humor. Digo, sacamos fútbol uruguayo, shampoo para las mujeres, y entonces desarrollan. Cada una así, van rematando, conozco bien, pero no es un programa de humor. No es hiperhumor. Almada, espalte, este... Personajes. Y eso hoy en día no tiene cabida en la televisión. Bueno, Pacho estuvo acá, nos decía que era inviable porque era muy caro hacerlo. Es muy caro. Nosotros hicimos Mirachi, un programa que lo produjo Tinelli, que hizo 29 puntos de rating la primera vez, pero era muy jodido mantenerlo con banda, con bailarinas, con esto, con lo otro. Es el espectáculo nuestro. Pero ahí me conocí con la chip. Pero es muy jodido hacer un programa de humor. Aparte hoy la televisión en mi país no te da tiempo para desarrollar, ¿viste? Viste, vos estás ahí... Yo me acuerdo, yo siempre decía al Chato Prada, que es el productor de Tinelli, y le decía, está el perro de la chica Canigia saltando, o el perro de Paula Chávez saltando así, y está midiendo, y le están diciendo por cucaracha, quédate con eso. Y Paul McCartney está con el bajo esperando para entrar en el pasillo ahí, y no entra, porque está midiendo el perrito ese. Y así es muy jodido proyectar algo creativo de contenido. Muy recetadista, muy inmediatez, que es imposible. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, pará, volviendo al mago del tiempo. ¿Cuándo te vamos a ver? El 18 y el 19 en el metro, donde siempre vivo. Viernes, sábado, de agosto. Ajá, 18 y 19 de agosto en el metro, en las entradas por... Nunca ves... Pass Line. Pass Line. Sí, Pass Line. Tampoco hay que hacer un... Pass Line.com. Tampoco hay que hacer un... ¿Un qué? Un postgrado en Harvard, para decirlo, ¿no? Yo sí. Yo sí. Decí un ITED. La línea aérea. ¿Cómo se dice? United. 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 ¡Ah! De San Jorge en inglés. San George. San George. ¡Eh! San George. ¿Te quedás acá unos días o ya te vas para... Me quedo hasta noviembre acá. Bien, bien. Hoy, mañana tengo funciones en Buenos Aires y el domingo tengo el programa. Y estoy haciendo la película también. Nos están diciendo que bajó el minuto, minuto. Nos tenemos que tratar. ¡Vamos! Hay que ponerse de nudo. Hay que hacer cualquier cosa. ¡Vamos! Gracias, David. ¡Vamos! 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 ¡Ya!